La práctica de la bibliotecología se desarrolla vertiginosamente desde la más remota antigüedad hasta el presente. Con motivos de celebrar el Día del Bibliotecario este 7 de junio, nos acercamos al quehacer de esta práctica en la Escuela Primaria Amado Esteves Bou, cita en el reparto Camilo Cienfuegos de la ciudad de Bayam. Para mí la biblioteca es importantísima, es uno de los lugares que el niño debe de asistir permanentemente porque aquí es donde él va a adquirir conocimientos a través de diferentes bibliografías que tenemos aquí, de servicios que se le prestan a los niños, tanto a los niños como a los docentes del centro, para su preparación científica, para los trabajos de otra clase, todas esas fuentes las tenemos aquí en este lugar. Centro Educativo con una matrícula que sobrepasa los 500 escolares, donde se fomenta el interés por la lectura y se preparan futuros bibliotecarios. Yo desde un principio, cuando estaba en noveno grado, mi mamá siempre me decía que esta era una carrera muy bonita y me interesé mucho porque yo había leído ya muchos libros y me gustaba mucho y en realidad esta carrera es muy hermosa y me gusta mucho. La bibliotecología como ciencia está impregnada en el alma de quienes la han desempeñado con amor. Realmente la labor de un bibliotecario es magnífica porque se dedica a llevar el libro al niño, al joven, al que quiere conocer la fuente tan importante que aparece en cada una de sus páginas. Me parece que el hábito de lectura tiene que ser desde las edades más tempranas, desde la casa, el hogar tiene que fomentar ese hábito de lectura y eso se logra leyendo, estimulando, conversando de lo que dice un libro, porque no tan solo es leer, es también enriquecer esa lectura que hicimos. Por tanto, me parece que leer en cualquier soporte que sea es importante, no importa que sea digital, no importa que no esté el libro, pero tocar un libro. Había un escritor que decía que a las letras había que tocarlas con la punta de los labios y eso es muy importante. Y había otro que decía, volaré a las estrellas en las alas de un libro. Qué lindo, qué buen recorrido para uno aprender. En un país muy extraño vivió hace mucho tiempo un campesino que tenía tres hijos, Pedro, Pablo y Juancito. El mejoramiento humano y la virtud también son posibles por el imperativo social de los bibliotecarios. Elena Lienz, en directo.